¿Cuántas horas hay en 4 tercios de día? Entonces, esto es lo que nos preguntan acá. ¿Cuántas horas hay? Así que vamos a desarrollar. Baja la fracción. D siempre es multiplicación y ahora día. Como necesitamos en horas, vamos a colocar el equivalente de día en horas, que aquí está. Un día equivale a 24 horas. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre el de abajo. Y de arriba conviene que sea el 24. Ahora dividimos. 24 entre 3 resulta exacto 8. Y ese 8 se multiplica por el que está afuera. 8 por 4, 32. Baja horas y listo. Respuesta, 32 horas. ¡Gracias!